Nooo Vamos, nos voy a la moja ya No me quiero y me voy a dar pantalón Y con eso vas tomando así, así Con el chiquito Venga, se domine Péxate Hehehe Te lo he oído Ve la carrera Y con ese marco Ve la carrera Y con ese marco ¡Suscríbete! Esta nerve ha puesto a ser Javi de Negro ¡Sí! ¡Sí! Miramos, no hay microaguba No vamos a dar allá, a la parada Porque si no hay indicio, a que hay otro el otro No, no hay. ¿La cara se va a usar? Buenas tardes ya la primera vez que yo voy a comprar un carro y vamos a dar en carro si no se entran ahí pues ven y te ve una foto bien vengan bichito vengan para acá vení a mí única o la única foto que le dije yo que es el único día dame la mano, después le perdí el chiquito ese el blanquito le perdí así vení mano, vení rápido vení la mano de aquí no una, vení mano rápido, apúrate una solo Willy, yo no más nunca me la mire vaya no, de verdad, voy a ponerle parate aquí porque vos te venga dando ya no en el chiquito le doy mirá pues, mirá mirá a ver estos hombres pues, estas hermanas que de mi amor que dice quien punto p u pu n pum t oto punto de taxis x taxis punto de taxi Mami No te recordas que aquí había un parque ¡Mamá, Jimmy!